Bueno, hablamos un poco del eclipse, ¿no?, del que viene ahora. A ver, la energía realmente está de lo más pesadita, o sea, es decir, venimos de uno de los eclipses más fuertes y también violentos del año y vamos hacia el segundo que va más o menos de la misma línea. O sea, que ahora precisamente venimos a purgar, depurar, sacar lo más hondo y oscuro y miserable que tengamos, pero también para afrontar los problemas más incipientes o más profundos que tengamos. O sea, es un buen momento para atreverse a hacer cosas que en otras circunstancias las hemos ido dejando de lado. O sea, que es un buen momento para actos de voluntad y de sacar la basura. O sea, el eclipse de escorte siempre es bueno para indagar lo más profundo y ahora estamos en un momento perfecto para ello. No es algo grato, no suele ser fácil, no suele ser agradable, pero hay que hacerlo. Es como el camión de la basura, que a nadie le gusta cómo huele, pero mejor que pase y que haga su trabajo. Exacto. Yo antes decía, espero que me deporte todas estas energías tan pesadas y que se las lleve bien lejos al sitio donde tienen que estar. O sea, tenemos que expulsar de nosotros ya esos viejos hábitos, esos viejos paradigmas, dogmas, funciones, actividades que son completamente obsoletas ya en nuestro día a día. Y yo creo que es en Escorpio Tauro, ¿verdad? Este eclipse es el último que se da en estos nodos. Sí, más o menos, porque ya los nodos no están en Escorpio Tauro, pero el sol y la luna sí. Por eso es un poco mixto este eclipse. Claro, ya los nodos ya están en Aries Libra y ya no volverán a Escorpio Tauro hasta dentro de 18 años, pero el sol y la luna, la luna fío, la luna llena en sí misma sí que está en Escorpio Tauro. Por eso es mixto. Trae la energía de Escorpio, trae la de Tauro, trae la de Aries y trae la de Libra. O sea, que trae cuatro energías. Por eso también es completito todo lo que mueve y todo lo que remueve, porque todo lo que es el ámbito de las relaciones va a moverse. Y claro, estamos ahora en un contexto bélico, en un contexto de mucho conflicto. Pues es de prever, viendo cómo están las cosas, que eso por lo menos se mantenga y quizás se acentúe, pero desde luego no parece que vaya a aminorar. No, no, por supuesto que no. Yo te iba a comentar, seguro que tú te acuerdas que lo comentamos en un antiguo directo, tú y yo, que yo dije que este otoño sería calentito. Está siendo calentito, se está moviendo un montón de energías. Para mí ya estaba previsto que fuera así, aunque sé que siempre se tiene que intentar sualizar el golpe a la gente. Pero también es cierto de que tampoco nos tenemos que alterar y tampoco tenemos de por qué hacer un gran susto. Ay, ¿ahora qué va a pasar? Simplemente con el trabajo de estar hacia adentro. Tú exactamente, toda esta movida que ha empezado ahora este otoño y que se va a alargar un poquito, ¿qué proyección le ves o cómo la ves esta duración? Hombre, algo durará como mínimo, mínimo, mínimo hasta finales de diciembre o mediados de diciembre, eso como mínimo, aunque seguramente con coletazos aguantará más. Entre otras cosas, porque como se trata de un conflicto que ya viene de muy lejos, o sea, no es una cosa que se hayan calentado ahora estos y se les ha ido de la cabeza, sino que eso ya tiene un germen, una estructura, una base, un pozo que hace que sea más fácil que se prolongue el tiempo. Pero por lo menos la fase aguda, mínimo hasta diciembre. Después, si eso podría bajar, bueno, en enero hay algunos aspectos que también son un poco tensos, pero diferentes. En el peor de los casos, se puede alargar fácilmente seis meses, porque claro, de eclipse a eclipse, por lo menos. Y realmente, cuando las cosas se relajan bastante, ya tenemos que irnos a mayo del año que viene. En mayo ya la cosa está bastante mejor, pero esto se podría alargar tranquilamente. No creo que de una manera catastrófica, pero sí el calentito, calentito un mes y medio, bien bueno lo tiene. Es muy obvio que ahora mismo, que en Occidente, pues otra vez vuelva a haber ecos de guerra, de atentados y demás, se vuelve cada día menos justificable en la teórica evolución de las sociedades, de los estados. No encaja con el relato el hecho de que seamos tan progresistas y tan buenrollistas y tan respetuosos de la sensibilidad ajena y que luego mandemos armas a países y que potenciemos y fomentemos la guerra. Es muy incompatible con el relato, pues lo mismo que si supuestamente tenemos que salvar el planeta del cambio climático y todas esas historias, y luego estamos mandando armas que me imagino que van a contaminar bastante, pues todavía se hace más contradictorio el discurso. Entonces yo creo que estas últimas oleadas y estas hostias sirven para que todos los que todavía son rescatables y que pueden medio despertar de toda esa manipulación colectiva lo empiecen a hacer y también se unan a ese decreto en positivo que desde luego hace más falta que nunca. Porque hace 50 años a lo mejor podían justificar las guerras porque el mundo estaba cada uno haciendo la historia por su cuenta, porque todavía teníamos muy cerca la Segunda Guerra Mundial, pero ahora que se supone que la mayoría de las naciones están en paz y que organizan mundiales, Eurocopas y todo esto, ¿qué sentido tiene que todavía se permitan estos conflictos cuando supuestamente el mundo árabe y el mundo occidental ya están en paz, ya hacen un montón de cosas conjuntas? ¿Cómo puede ser que siga habiendo guerras y conflictos entre ellos? Entonces yo creo que precisamente todo esto es para que la última sacudida de la humanidad durmiente empiece a darse cuenta de que el relato que nos están contando es falso y por lo tanto hay que empezar a pedir explicaciones hacia arriba y también mirar hacia adentro buscando la parte de nosotros que está fomentando o participando en ello. Yo ahora te voy a hacer una pregunta que solamente un astrólogo experimentado como tú me podrá resolver y seguramente la gente entenderá el qué. Tenemos que entender que en el mes de mayo del año 69 hubo una gran alineación planetaria, hubo un gran crunch, para mí yo lo describiría como un crunch en el planeta, pues todo ese efecto de todos esos planetas en esa gran alineación, que aparte se dieron varias más alineaciones, no tan grande, pero en el mes de julio y en el mes de agosto, por eso tenemos que acordarnos de la revolución de mayo de Portugal, la revolución de mayo de Francia, de París, también Bustod, por ejemplo, en Estados Unidos, o sea, no solamente en Europa, sino sucedieron un montón de cosas en un montón de sitios. Esa gran alineación, todo lo que nos traía a nivel explicativo, astrológicamente, se ha ido sucediendo como podíamos esperar, nos ha dado ese, bueno, sí, teníamos fe en esto, pero realmente ha pasado lo otro y nos lo está indicando y no le habíamos dado atención. ¿Ha sucedido así, Robert? A ver, esa alineación, que era Júpiter, Plutón y Urano en conjunción, y además en aspecto directo con los nodos, es una configuración muy potente, muy poderosa, que desde luego ayuda, primero, a una revolución tecnológica, también fue uno de los elementos fuertes del movimiento hippie, no el principal, porque eso ya venía de antes, pero fue uno de los epicentros para todo lo que fue un movimiento de apertura de conciencia, y desde luego que también supuso un antes y un después a nivel conciencial, es decir, a nivel espiritual, a nivel energético, a nivel terapéutico, a nivel psicológico, facilitó que mucha gente, por lo menos, empezara a rechazar todo lo que eran los movimientos de dominación totalitaria de los gobiernos. O sea, hubo mucha revolución, tanto interna como externa, y estos aspectos que se dieron entonces se van a ir replicando de manera muy parecida en 2025, 26 y 27. O sea, aquello que tuvimos se va, no a repetir igual, pero sí análogamente, y bastante más amplificado. O sea, aquello casi es un aperitivo en comparación con lo que tenemos en el 25 y el 26. Así que, todas esas grandes alineaciones, si además se dan sobre una masa de población más consciente y con más herramientas, y yo creo que ahora mismo estamos en el momento de la historia de la humanidad, por lo menos reciente, donde hay más acceso a la información y más gente preparada para asumir y entender conceptos espirituales, conceptos energéticos, conceptos psicológicos y de todo tipo, pues ahora el cambio que te puede hacer a nivel de humanidad va a serlo nunca visto. O sea, que aquel fue un inicio importante de algo que ha seguido avanzando y evolucionando, y ahora vamos a ver qué tal lo hacemos, porque el momento de ahora todavía es más importante que aquel, aunque aquel, desde luego, fue de los impactantes. Sí, sí, exacto. Sobre todo la importancia del papel de los adultos que tenemos en todo esto, dado que sí, los niños van a venir tuneadísimos y hay que facilitarles las cosas, pero el trabajo duro, somos los adultos de ahora los que tenemos que emprenderlos, porque si tiramos de generaciones más jóvenes, los que tienen ahora 20, 15, 25, la mayoría están todavía muy inmaduros o poco, en general, en términos generales, poco comprometidos o implicados con mejorar este mundo, salvo algunas excepciones, por supuesto. Entonces, ahora los que somos adultos somos los que tenemos que dar los pasos más importantes para transformar la sociedad y, básicamente, lo que trae Plutón en Acuario es, en el mejor sentido, la horizontalidad absoluta y total, o sea, que cualquier individuo pueda ser una referencia, cualquier individuo puede ser un modelo, cualquier individuo puede cambiar el mundo, y cuando muchos individuos, cada uno, desde su valgada redundancia, individualidad, empieza a aportar algo significativo, juntos podemos crear algo realmente valioso. El sistema está diseñado para disuadirnos de ser nosotros mismos, está diseñado para desalentarte, para que no te atrevas a ser tú mismo, para que no te atrevas a hacer lo que has venido a hacer, y para que consideres que lo que tú quieres hacer es o vanidoso, o arrogante, o megalómano, o como quieras llamarlo, pero, básicamente, intentan chafarte tus aires de grandeza, precisamente para que no hagas grandes cosas, y, precisamente, este Plutón en Acuario que entra el 21 de enero de 2024, viene a acentuar aquello que has venido a hacer, por raro, por extravagante, por chocante que sea socialmente, es lo que has venido a hacer. Cuanta más gente se lo crea y se atreva a evitarlo, pues, más y mejores cambios vamos a ver en un breve espacio de tiempo. Obviamente, el dinero es de los primeros que ya está cayendo, ya está bajo suelo, que la gente que me dice, es que tú dijiste que caías, que el dinero ha caído, es que nos van a imponer, en nada, en enero, el euro digital, al menos aquí en Europa, y que poco a poco ya no podremos ir a sacar los papelitos del banco, quizá no de un lunes a un martes, pero de un enero a un junio, quizá sí que nos dicen, como ya casi todas las compras las haces con tarjetita, pues, ya no vengas a sacar papelitos. Ya se está viendo, por ejemplo, que no tienen demasiada justificación determinadas inflaciones de precio, por ejemplo, en el sector agricultura, en el sector ganadero, y cuando se investiga qué está pasando, pues, ves que están haciéndoles sabotajes, tanto a los ganaderos como a los agricultores, y que no hay ninguna excusa ni de sequía ni de más, sino que simplemente son sabotajes del gobierno. Entonces, la subida de precios no la puedes atribuir ni a la guerra de Ucrania ni a nada, simplemente lo están haciendo los gobiernos por intereses que tienen con otros. O sea, hay intermediarios allí que están sacando pasta. Entonces, cada uno se va enterando, va entendiendo que la economía es una farsa dominada por unos cuantos, y que la retórica de derecha e izquierda, como si fueran los ricos contra los pobres, digo, no, los súper ricos contra todos los demás, no te pelees con el que tiene un poquito más de dinero que tú, que ese es un matado igual que tú. Realmente es lo de arriba y lo de abajo lo que está en colisión, y es el de arriba el que está montando un sistema que está completamente loco. Entonces, sí, los cuatro paradigmas ya están cayendo. Y lo mismo, el que más que menos puede empezar a observar información que sale de corrupción en todos los estamentos sociales, en todos los estamentos políticos y judiciales, la cantidad de información que hay es descomunal. Y todo el mundo ha llegado por lo menos a algo, ha escuchado, ha intuido. Entonces, el que no ha querido poner la oreja es porque realmente no le ha apetecido, pero no porque no tenga acceso a esta información. Incluso con el chat GPT, que ahora mismo se ha hecho tan famoso, ¿a poco que le haces cuatro preguntas sobre cómo ves el mundo? Pues, que tiene que admitir que hay mucha corrupción y que toda la corrupción tiene que estar admitida y administrada por los gobiernos porque si no, tendrían que detectarla. Entonces, si no la detectan y no son capaces de prevenirla, es porque fue una parte de ellos. O sea, el chat GPT acaba dando la razón a todos los conspiranoicos en todas las cuestiones. O sea, hay un momento en el que el sistema es incapaz de justificarse a sí mismo. Y por eso los cuatro paradigmas empiezan a derribarse. Porque el relato, cuando es sometido a la contradicción más básica, pues no es capaz de resistir los embates. Lo mismo con los fact-checkers que se quieren considerar aquí los pilares de la verdad y caen perfectamente. Entonces, lo que dices, ¿los niños vienen a construir? Seguro que sí, que tienen que ser ellos los que construyen. Nosotros todavía venimos bastante viciados de lo que es nuestra educación. Pero seguramente para hacer el sostén, la transición y la parte de demolición, aguantar a toda esta gente mientras dure, para eso estamos aquí. Por eso creo que el papel que tenemos todavía es muy importante, muy jodido, pero también gratificante el poder participar en la historia de la humanidad para tratar de hacer esto algo mejor y sobre todo que esos puntos de valores que nos hemos encontrado en nuestra sociedad reemplazarlos por otros mucho mejores, cosa que no es para nada difícil. El hecho de delegar nuestro poder en una autoridad, como la autoridad es la que tiene el poder, también tiene la responsabilidad. Entonces, al final, yo delego responsabilidad, delego poder y voy buscando fuera todas las respuestas porque jamás se me ocurre preguntarme a mí mismo. y no se me ocurre preguntarme a mí mismo, simplemente porque cada vez que lo he hecho he recibido hostias y como he recibido palos todas las veces que he hecho algo por mí mismo, ¿cómo voy a tenerme yo a construir o edificar algo si cada vez que se me ha ocurrido la brillante idea de hacer algo, todo lo que he recibido han sido advertencias, amonestaciones, amenazas, coacciones, pues hay un momento que digo, bueno, pues decidme qué hay que hacer y yo lo hago porque solo estoy programado para obedecer y cada vez que he hecho algo por mí mismo he tenido que luchar contra corriente, pues bueno, a ver si conseguimos que la nueva generación o las nuevas generaciones pues sientan la capacidad, la responsabilidad y el poder de construir y edificar ellos sin necesidad de una autoridad que les tutele hasta el día de su muerte. Evidentemente. Ahora vamos a entrar en un tema que a mucha gente le preocupa. Sabemos que la parte de América es la columna vertebral del mundo y que todo el continente entero desde arriba, Alaska y Canadá hasta abajo, Tierra del Fuego, va a ser un gran resurgir y un movimiento en el cual va a empujar a todo el planeta hacia adelante. Pero yo quiero hablar de la vieja Europa y de España que es donde estamos porque la gente tiene que entender una cosa y a ver si tú también lo ves así. históricamente Europa con las grandes guerras que se ha inventado y que ha hecho en nombre de no sé qué Dios no sé qué guerras por llamarlo de alguna manera y también España con el imperio ese que creó de que nunca se ponía el sol tiene un karma muy grande a pagar y que ahora en estos últimos tiempos va a dar muchos coletazos. no es que todo vaya a salir mal y de que estemos de pena aquí en Europa pero es que tenemos que entender que vienen tiempos revueltos y que en un sitio no tienen que pagar ese karma y en el otro sí que lo debemos pagar porque ese karma hicimos mucho mal y lo tenemos que entender como así. ¿Tú cómo ves como astrólogo como los astros te hablan de ese karma que debemos de pagar? ¿Cómo lo ves? Concretamente en España sí que es verdad que ahora está a punto de haber una cuadratura de Plutón con Plutón y eso va a durar bastante tiempo bastantes años y eso como mínimo implica una depuración profunda. Por supuesto cuando hablamos de un karma colectivo no afecta a todos por igual es decir que van a cargar más aquellos que hayan tenido una cuota mayor de responsabilidad pero también es lógico pensar que todos los que nos hemos beneficiado de la situación privilegiada geopolíticamente de España pues tengamos que compensar un poco en comparación a otros países por ejemplo latinoamericanos cuya situación de seguridad en las calles siempre ha sido pues mucho peor que la nuestra en comparación o incluso las problemáticas económicas que tienen por decir algo en Argentina no tienen nada que ver con las que tenemos en España o sea allí han estado mucho peor algo de compensación es lógico que haya y además es congruente con todo lo que ha pasado entonces sí comparativamente España puede ser que empeore en relación a Latinoamérica por una compensación karmática aún así el daño colateral que se crean en unos y en otros es muy diferente por el hecho de que como ya sabemos somos creadores de realidad y precisamente si hay gente que puede prosperar incluso aunque haya crisis colectiva pues aquí lo mismo para el que haga los deberes en España verá a su vecino pasarlo mal pero él seguramente va a conseguir por lo menos en su parcela de realidad funcionar adecuadamente bien lo mismo que vimos en su día como en 2020-21 con el mundo haciéndose pedazos pues había gente que podía prosperar y sacar lo mejor de sí mientras nosotros simplemente pues agachaban la cabeza y se tapaban la cara así que sí vienen tiempos que pueden ser complicados objetivamente para mucha parte de España para el país en general para la economía en particular pero claro cada uno lo va a poder relativizar a su manera y si uno se atrinchera bien en su burbuja de realidad y es capaz de crear buenas influencias pues hombre río revuelto ganancia de pescadores aquí de lo que se trata es que cada uno también aprenda a prosperar en entornos hostiles que eso también forma parte del aprendizaje en general de la humanidad venimos precisamente a prosperar en el barro y no simplemente en los lugares paradisíacos que nos gusta tener de vacaciones pero que va a ser más lento aquí seguro por la por la experiencia de que viene un karma apagado tú lo has dicho que aquí hay una confusión dura ¿vale? ¿hasta cuándo nos dura eso? Eso dura bastante por lo menos en España en concreto hasta 2030 más o menos un poco menos 2029 quizá 28 pero dura bastante otra cosa también es cómo se viva y cómo lo viva cada uno porque al fin y al cabo hay parte de depuración que tiene que hacerse es decir en España la corrupción sistémica y las pruebas que hay de corrupción son tan enormes tan gigantescas y gran parte de la sociedad civil está empeñada en mirar hacia otro lado aún a sabiendas de lo que está pasando procuran mirar hacia otro lado claro en función de la velocidad de reacción de la población eso tardará más o tardará menos claro hay una desafección absoluta por prácticamente toda la población respecto a las instituciones nadie cree en ellas lo que pasa es que mucha gente no se atreve a confrontarla poniendo las represalias pero en realidad gente que esté cómoda contenta o en conformidad con lo que dictan las instituciones es una minoría absoluta la gran mayoría está descontenta y luego tenemos una minoría pero muy ruidosa extremadamente descontenta y absolutamente descreída no solo en España sino en todo el mundo pero aquí se hace bastante notorio entonces el timing depende mucho de nuestra capacidad de reacción que entiendo que claro siempre se hace tanto en canalización como en la astrología una estimación como cuando se hace con el tarón pues pidan las cartas y creo que el timing es este pues seis años siete años depende mucho también de cómo reaccionemos si lo hacemos bien como sociedad si como creadores de realidad somos capaces de entender lo que está pasando los cambios hay que hacer eso será más breve más intenso y mucho más agradable si nos empeñamos en mirar para otro lado que cada uno haga la suya pues bueno puede alargarse más y será más duro o sea que depende un poco de nosotros te iba a hacer una pregunta tú que crees de la verdad se va a saber ya dentro de poco todas las verdades muchas ya han salido otras tal y como van intentando hacer como eso del azul rayo como se quiera llamar por no llamarlo por el nombre ya se ha desmontado porque no ha tenido fuerza para entonces todo eso que nos han querido poner miedo y todo eso que tú como lo ves aparte que ya sabemos que no lo consiguen pero tú como lo ves va saliendo todo y precisamente insisto incluso aunque pongamos una crisis en España hay que relativizarla entendiendo que los aspectos mundiales que hay en 25-26 son muy armoniosos entonces entendamos una crisis dentro de un contexto general de crecimiento y de bonanza no va a ser o yo por lo menos no veo nada catastrófico es simplemente que en comparación con el resto pues no estaremos tan bien situados pero en términos globales sí y de hecho hay una parte del globalismo que sí que es cierta y es que cada día somos una comunidad más internacional entonces pensar en términos de países y demás yo por lo menos me cuesta más o sea lo puedo ubicar y entender porque al final tenemos una economía local pero la idea es que en los próximos años se va a ir revelando todo y ya lo estamos viendo como desde 2020 como se ha ido saliendo toda la información lo que pasa y es que hay que entender es que la mayoría de la información la vamos a ir descubriendo nosotros no es que nos la vayan a dar no es que la vayan a revelar es que la vamos a ir decodificando al igual que hace Enrique cada sábado o cada domingo con sus películas que él mismo va descubriendo detectando y decodificando a través de las películas nosotros sea con canalizaciones con investigaciones sea atando puntos vamos descubriendo cómo funciona este juego y a veces con filtraciones de unos filtraciones de otros topos que tenemos por aquí o por allá más nuestra propia indagación es como vamos descubriendo la información eso para mí es la revelación porque si no volvemos a tener el tutelaje de que son ellos los que me lo tienen que reconocer ¿por qué tienes que reconocer? lo vamos a pillar con las manos en la masa y lo vamos a descubrir o lo vamos a deducir o vamos a llegar como sea por esto como estamos en una época de emancipación independientemente de cómo vayan las cosas afuera lo tenemos realmente favorable para ir haciendo esa transformación social y que sea sólida y que sea armoniosa o sea realmente para mí los aspectos mundiales son los mejores y más fáciles que tenemos en los próximos años independientemente de las crisis locales que podamos tener que al final nunca llueve a gusto de todos realmente nunca lo vamos a tener tan fácil incluso hasta en España digo en España vale tenemos algunas putaditas que no te las niego pero coño comparado con todo lo bueno que vamos a tener y con todas las facilidades realmente es muy muy asequible y de aquí salgamos lo digo yo reforzados vamos a salir de putísima madre vaya hay personas que solo van a despertar si les aprietan mucho es decir pues ahora mismo los padres que tienen hijos y que están viendo el lavado del cerebro que intentan hacer a sus hijos necesitan que se los hagan porque si no les es capaz ya ni defender a tus hijos entonces ya es que tú ya no vas a hacer nada no tienes ni sangre en las venas entonces hace falta que sea como muy descarado el intento de manipulación hacia los niños para que reaccionen también lo que decíamos de los ganaderos pues hace falta que les aprieten mucho para que reaccionen para que se rebelen para que lo denuncien para que empiecen a investigar oye si me están haciendo las rayitas esas del cielo como puedo yo con mi energía vencerlas cambiarlas o sea que uno ante la impotencia de no poder actuar desde lo jurídico desde lo político desde lo social que empiece a buscar lo energético que empiece a buscar lo espiritual sabiendo que por la otra vía es muy costoso y que lo tienen todo controlado y digo pues perfecto eso es lo que tiene que llevar a la vía energética para que empieces a mirar desde allí porque una vez que abres camino energético luego también se te abre una grieta en lo físico si nadie te aprieta si nadie te hace nada tú finalmente te quedas en babia y mucha gente si no ha despertado con esto pues necesitará una más gorda pero mucho más específica y concentrada yo lo que tengo muy claro es que estos años a los que ya estamos haciendo algún tipo de trabajo o actividad o estamos metidos en lo nuestro no vamos a recibir tantas problemáticas colectivas tendremos algunas sí pero nos afectarán de un modo mucho más secundario a los que les va a afectar más son aquellos que se han mojado menos aquellos que no han hecho su parte aquellos que de alguna manera no van simplemente a disfrutar del beneficio que han generado otros sin haberse beneficiado ellos entonces claro el malo tiene que estar para que el bueno haga su trabajo exacto pero para seguir es importante tener en cuenta que a partir de 2026 vamos a empezar a ver todo esto ya en las calles en todos nosotros yo lo siento así y a mí la información que me llega es hasta ahí creo que una de las fechas más significativas del 26 creo que es por junio pero tendría que mirarlo también no lo tengo memorizado pero vamos que es más o menos por junio cuando creo que los aspectos más significativos se hacen exactos entonces se podría considerar como uno de los puntos centrales de lo que sería la transición hacia la verdadera nueva era o sea el momento más armonioso el clímax energético el clímax espiritual el clímax en cuanto a apertura de consciencia y ahí cada uno llegará hasta donde pueda o sea en función del trabajo de la capacidad del sustento que haya del posto que haya debajo puede llegar a lo más alto posible pues ese es el punto más alto para cada uno la cuestión es como cuando miramos cartas personales cuando decimos esto viene fácil o viene difícil pues depende del trabajo que haya hecho cada uno no es bueno para todos per se hay muchas personas que en momentos facilones se hunden porque es cuando tienen que hacer todo su trabajo personal y dicen coño pues fue el periodo más crítico de mi vida y bueno tuviste tiempos suficientes para hacer una introspección de calidad y fue allí cuando hiciste el mejor trabajo de introspección y de más calidad entonces a veces puede coincidir con aquello que se ve como más armonioso el que ha hecho el trabajo lo disfruta a saco y el otro pues tiene que hacer todos los deberes pendientes pero a lo mejor tiene la suerte de poder hacerlos en muy poco tiempo por eso hay que entender y contextualizar esos aspectos y a mi entender por lo menos a nivel colectivo global no vamos a tener demasiados sustos la mayoría van a ser cositas pequeñas cositas puntuales cositas locales pero colectivas y globales como las del 20 no hay no debería haberlas desde estos dos últimos eclipses que tuvimos en abril y en mayo con el gran portal que tuvimos en agosto y toda la movida que hemos tenido en agosto la gente tiene que empezar a creer en ellos para poderse darse cuenta de este manifestar de dones que se nos está brindando y la gente es como si tuviera mucho miedo a creerse que tienen estas capacidades mucha gente me dice es que cada vez intuyo más cosas y realmente suceden y digo claro ¿por qué no crees en ti? ¿qué crees que nos hace falta aquí ahora en este momento con este eclipse que viene ¿qué debemos aprovechar? ¿qué energía tendríamos que trabajar para acabarnos de creer esas habilidades que todos tenemos que para algunos les llama don y para otros son sentidos? Es sobre todo la valentía el coraje y el arrojo de saberse creerse y actuar de acuerdo en consonancia a la idea de ser creadores de realidad o sea básicamente en este eclipse y con la energía que tenemos ahora de sol-marte es para que ese arquetipo del creador del guerrero del que tiene una fuerza de voluntad inquebrantable se exprese a su máxima potencia como tú bien dices cuando alguien empieza a detectar hostia es que mis intuiciones se cumplen que tengo sueños premonitorios que he pensado una cosa y luego se ha cumplido entonces extrapola eso desarrollalo un poco más ¿qué te lleva a pensar? que desde luego hay veces que no se sabe bien por qué o por lo menos no has investigado suficiente que parece que tienes poder que tienes unos conocimientos una claricognición absoluta que te permite anticipar eventos o incluso crear eventos pues bueno pues investigalo al máximo nivel exprímelo amplifícalo para darte cuenta de todo lo que puedes hacer internamente podemos hacer operaciones alquímicas podemos hacer una meditación una visualización y hacer cambios en la realidad de fuera directos y super bestias y super exagerados podemos hacer un poco lo que queramos por supuesto no sucede de un día para otro y en todas las cosas las que están muy muy enquistadas no pretendas mover algo gordísimo de un día para otro si es la primera vez que lo intentas pero en cosas que más o menos ya te fluyen puedes ver cómo se acelera muchísimo y significativamente cualquier campo de tu vida que más o menos ya funcione bien prueba tu poder creador y verás cómo se acelera lo bestia o sea en un campo energético que lleva fluido amplifícalo en otro que va mediano métete más caña y verás cómo se acelera un poco y el que va lento ten paciencia en aquel que llevas si llevas un campo estancado 30 años no esperes que solo con hacer cuatro mantas esto se vaya a desatascar empieza con aquellos que ya funcionen y amplifícalo ¿por qué? porque si tú amplificas un campo que ya te va bien vas a adquirir una potencia superior en general que luego podrás utilizar en el campo que se te da mal pero primero tienes que llegar a tu máximo de potencia o ir subiendo tus límites entonces aprovecha el área que ya va bien no, el trabajo ya va bien no quiero más ponte más trabajo ponte más capacidad tienes un don de la hostia pues que sea de la re hostia súbele unas cuantas octavas más porque entonces cuando tengas un problema pero tengo un problema en el amor perfecto pues entonces sube en lo que se te da bien y luego con esa potencia de excelente te lo llevas a lo que se te da mal y ahí comprobarás realmente cómo puedes hacerlo prácticamente todo si te das el tiempo y el espacio y el lugar y este eclipse del 28 que es este sábado con luna llena va a ser espectacular cómo lo aprovechamos justamente para esto que acabas de decir obviamente que el trabajo es para adentro lo sabemos pero ¿qué hacemos? proyectar intenciones ser firme o sea es el mejor eclipse del año para marcarse un propósito y cumplirse o sea que la gente se olvide de los deseos y proyectos y propósitos del año nuevo no los proyectos y propósitos de este eclipse de noviembre este es el mejor eclipse para armarse de fuerza de voluntad para armarse deseos y cumplirlos o sea un eclipse fijo con sol y marte en escorpio no hay nada más voluntarioso con más poder con más convicción los decretos que hagamos entonces van a ser grabados a fuego en la matrix en el hispanelina y en todas partes o sea es el momento ideal para co-crear lo que nos dé la gana y sobre todo los que tengáis ganas de que se destruya este sistema parásito-arcóntico pues es el momento principal para derribar los pilares porque es un eclipse de escorpio entonces es como el camión de la basura va a sacar todo lo que sobra pues entonces visualizar cómo la parte corrupta del sistema cae y toda la parte que es injusta abusiva corrupta mentirosa que caiga toda esa y de ahí ponéis vuestros torpedos para que eso se reviente ponéis el TNT eso que caiga y yo mientras voy construyendo mi vida pero es el momento ideal para hacer ese tipo de decretos proyecciones e intenciones y que por supuesto que se cumplan Robert yo te quería preguntar ¿qué próximas salidas reuniones o como diríamos manifestaciones por no decir de alguna forma así te vamos a ver próximamente y que la gente te pueda encontrar en algún sitio bueno a ver no es una manifestación pero sí que estaré la semana que viene viene Gustavo Cordera que es un músico argentino que me gusta mucho que es muy disidente os recomiendo que lo escuchéis y vendrá precisamente este próximo 31 de octubre aquí a Barcelona a su concierto entonces ahí estaré también y seguramente pues haré algún speech de entrada de presentación también de esos habituales allí ahí es donde estaré públicamente más próximamente y también en el Magic el 5 de de noviembre explicando un poco pues técnicas para salir al astral que también es otra de las cuestiones que me gustaría que más gente practicara como algo natural que no sea simplemente una extravagancia o una moda sino que hostia si todos por las noches soñamos inconscientemente ¿por qué no hacerlo tan inconscientemente? porque también es otro lugar en el cual tenemos una capacidad de creación de proyección de intención y manifestación brutal si hubiera más cultura de viaje astral entendido como un viaje de conciencia a través del multiverso hombre pues realmente la sociedad estaría infinitamente más empoderada de lo que está y lo que nos encontramos es que la media gente tiene miedo o que incluso pregunta ¿y eso para qué lo quiero? es como decirte ¿para qué quieres el conocimiento? ¿para qué quieres la información? ¿para qué quieres experiencias alucinantes? pues no sé yo creo que la pregunta se responde sola pero sorprendentemente todavía hay que dar argumentos porque parece ser que no son suficientemente elocuentes el hecho de poder acceder a un campo de información prácticamente ilimitado donde puedes probar el ser auténtico que realmente eres